Hola TVLievers, soy de aquí, en Agüerba, en un mundo de los ríos que pasa por Zaragoza. Y te os preguntaréis por qué, porque además le va a mucho tiempo ya a Semilleme. Bueno, pues porque we, te os quiero charlar una mica de esta parte y de las suyas leyendas. Y esto lle, Agüerba, en Opendos Chitán. Que lle este de aquí, que va para el Chocoblo Bonet y que va en Taosroyo. Que Oroyo lle era la zona de Borina que lo petaba en los 90. Todo lle era plen de chen, zorra, como canastos. Y bueno, pues Fendoborina, lo que se dice ahora, socialización. Y bueno, pues ahí está la Hüerba, que pasaba muy cerqueta. Por aquí son los pisos piloto, aunque muchos íbamos a zorrear y a hacer botellada. Botellada, aunque no botellón. Y bueno, y aquí veía un parque que va a ocanto de la Hüerba. Y aquí, dice que vivía Hüerbi. Que lle una de las leyendas de Zaragoza, Hüerbi, lle era un monstruo. Meluns diz que lle era un ictiosaurio, que se va quedado desde los tiempos de antes más y tal. Atros dicen que lle era un sirulo, que se va mutado por los vomecos de toda la chen, que vomecaba per aquí. De todos los choves que lle eran zorrizos, como canastos, que antes más eran muy malos. Y atros, pues simplemente dicen que, oye, que existía y prado. Lo caso, oye, que todas las parellas que iban así a buquir, desaparecerían terne que terne por Hüerbi, que se los minchaba. Después de la presión vecinal, fació que no viese aquí chen. Que ya no viese chen vomecando, que fese mutados chens de Hüerbi. Mi chen buquindo así que servise de alimento, de virolla pa Hüerbi. Que no sabemos si lle él o ella. Iso, agora, ya fa moito tiempo que no sabemos cosa de Hüerbi. Hüerbi, aun serás. Hüerbi, te trobamos a faltar. Bueno, TD Believers, ya sabéis una cosita más de Aragón Misterioso. Hüerbi, aun lle es Hüerbi. Si lo veis, fedle una foto, pero que no quede gorrosa, ni que no quede un chandrío, como estos vídeos que foi yo, ¿vale? Una foto, buena, buena, de Hüerbi. O podes fer también un dibuixo, que ahora todo vale. Venga, que vaiga bueno TD Believers.